Manuel tiene el país paralizado, Manuel Cruz ha paralizado en el país con una primicia sobre una carta que Guido Gómez Mazara envió a José Ignacio Paliza, en la que hace una referencia, Manuel publica una referencia donde dice que la nómina no hace presidenciables, déjame leer la cita literal de nuevo, dice ni el dinero ni el manejo de una nómina hacen presidentes, ese tweet ahora mismo ha paralizado el país y ha centrado el interés de la opinión pública y nosotros queremos escuchar de Manuel a ver si le podemos sacar algo, aunque sea el párrafo precedente, no se sabe si Guido menciona a alguien, no se sabe si Guido menciona a alguien. Yo estoy de acuerdo que lo hacen presidente, si ayudan también, la nómina ayudan por lo menos a hacer algunas cosas. Y el que quiera conocer un poquito más de Manuel, que vaya al canal de YouTube Susi TV RD y busque una entrevista. Yo soy el único que no ha ido para allá, no tengo que gestionar lo mío porque... Van a ir todos, el 16 de junio publicamos una entrevista con nuestro querido Manuel, titulada No se puede ser intelectual y juzguero al mismo tiempo. Buenas tardes Manuel, ¿cómo estás? Tenemos aquí al periodista Manuel Cruz, cientista político. Saludos hermanos, ¿cómo estás? Saludos a todos allá. Felices de escucharte, querido amigo. Manuel, tu tweet ha paralizado el país en estos momentos, la atención, la opinión pública está centrada en las expectativas de esa carta, la desconocida para todo el mundo hasta el momento de tu tweet. Adelántanos un poquito, ¿qué es lo que dice esa carta? Miren, señores, gracias por la llamada. La verdad es que los detalles no los puedo dar porque hice el compromiso con la fuente de publicar la carta a partir de las 5 de la tarde. Tal como pronuncié en el tweet, la voy a publicar de manera íntegra a las 5.30. Pero sí les puedo adelantar, que es un llamado a la cordura, que yo lo veo correctísimo, que ha hecho el doctor Guido Gómez Mazara. Es un tema que lo hemos hablado ya anteriormente, inclusive hasta por Twitter lo hemos puesto. Hay personas, hay personas que se han desesperado con todo su derecho, y eso ha generado una situación, y él entiende que va a generar una situación de división a destiempo, porque la lucha es normal en la política, eso hay que verlo como algo natural. Por eso hacen un llamado a los compañeros del PRM de él a que se concentren en la gestión de gobierno, en ayudar al presidente a salir hacia adelante de manera exitosa, y entonces hace unos pronunciamientos allí con mucha firmeza y con mucha... y como le caracteriza al doctor Mazara, ustedes saben, entonces puse un avance ahí para que la gente sepa más o menos por dónde viene, y al final de la carta, le voy a dar otro avance a ustedes, al final de la carta, él dice, él dice al final de la carta, se la dirige a José Ignacio en su calidad de presidente, primero hace un llamado a que convoquen una reunión institucional para bajar las aguas, para calmar las aguas, y al final concluye diciendo que tengan en cuenta que un cargo no lo va a hacer cambiar sus convicciones a él, o sea, le está diciendo claramente, soy el mismo guido de siempre, con cargo y sin cargo, voy a ser crítico de las cosas que no están bien. Manuel, quería preguntarte, sé que tal vez no puedes revelar quién es tu fuente. No, porque tiene que proteger la fuente, tú eres periodista, diablo, lo va a meter. Pero, ¿qué motivaciones te dio la fuente para publicar esta carta? ¿Qué te manifestó para que tú te sintieras compelido a compartir esta información? Bueno, la idea es que el país sepa que esta carta se va a presentar, que se va a hacer pública, que él la entregó en el día de hoy, entonces, pero yo pienso que la motivación fundamental, me parece correcto, pues, me parece correcto que un dirigente de la categoría de Guido Gómez Mazara esté haciendo un llamado de alerta, ya se ha hecho desde los medios de comunicación, recuerdo al doctor Roberto Furcal que escribió una carta también dirigida al partido en esa misma dirección, pero ustedes ven lo que ha pasado en La Vega, señores, eso no es oculto, lo que ha pasado en La Vega con el tema de la alcaldía es una guerra de corrientes. Un depenote. Manuel, ya eso no es un tema de alcaldía. Sí, sí, pasa de ahí, mándole a Ernesto Jiménez de este lado, hermano, te reitero mi aprecio, mi admiración y mi respeto, hermano. Usted sabe que usted es mío, hermano. Ah, y yo no, y yo no. Hermano, no, no, el equipo, el rumbo de la tarde, full con Manuel. Líder, todos nosotros aquí y el país ha escuchado tus comentarios, recuerdo en uno que hablabas de los cuatro presidenciables y que yo inclusive, humildemente, y aquí los muchachos, nos unimos a tu comentario y hasta le pusimos nombre a los cuatro presidenciables. En ese mismo orden, hermano, ¿tú crees que el presidente Abinader, ante la posibilidad de que se exacerben las apetencias y las ambiciones como rol de árbitro, va a tener que sacar del cargo a algunos presidenciables, si el asunto sigue como vemos que va? Bueno, yo creo, yo creo, Ernesto, que él no va a tener que hacerlo. Yo presumo, ¿verdad? Presumo que por prudencia, a partir de 2026, todos deben salir. Todos. ¿Por qué? Porque usted no me va a decir que usted aspira a la presidencia en un país con la debilidad institucional. Este es un país invertebrado, institucionalmente hablando, y usted no va a usar a alguien que sea un vehículo de la institución. Todo el mundo sabe que eso pasa. Entonces, lo prudente es que todos salgan a hacer su carrera política desde afuera, pero además, para generar confianza en la población, más allá del tema de la prudencia. Entonces, yo creo que él no va a tener ni que hacerlo. Todos deben salir en el 26. Eso es lo que creo yo. Bueno, Manuel, gracias por esta información, ¿verdad? Por darnos este palo periodístico. Aquí estamos como cuando uno coge aire. No, 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 no. Estamos esperando las cinco y media, Manuel. Holding your breath. Le mandaré a todos las cartas a partir de las cinco. No se preocupen. Un abrazo para todos. Un abrazo, Manuel. ¿Ustedes recuerdan que ya Paliza, hace unos días, había llamado la atención a los presidenciables para que le bajen? Pero usted sabe, detrás de todo, ¿cómo le van a bajar si cuatro años antes el uno dijo que no va?